Hola amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume, hoy nos vamos a lo que es la casa de perfumería Maison Lancôme, en el que vamos a descubrir el perfume de Pibion's Printemps, si lo he pronunciado requete mal, pero el nombre lo tienes escrito en el título del vídeo, ya ves cómo se llama, bueno tengo esta muestrecita de perfume, efectivamente pues si ves reseñas en el canal hemos probado tanto en tamaños grandes, luego también esos tamaños pequeños que parecen tamaños de bolso y pues aquí tenemos esta muestrecita, está chulo porque aquí han puesto en este papelito de la muestra esas decoraciones que tienen las botellas que son preciosas, bueno vamos a leer las notas de este perfume y lo comentamos, bueno es un perfume del año 2019 de la familia floral que contiene peonía rosa y pimienta rosa, bien, realmente la composición es bastante sencilla, nos encontramos con uno de parfum, con una duración en torno a las 7 horas, con una intensidad te diría media alta en inicio, pero luego sobre todo se mantiene en una intensidad media y es un perfume que no es complicado en cuanto a la composición ni a la sensación olfativa, probablemente este perfume contiene muchas más notas que no cuentan pero sí es verdad que la sensación olfativa que nos da es está bastante centrada en lo que es la sensación floral de la rosa, en este perfume es muy importante, es que incluso cuando te pones a probarlo, a testearlo, a intentar encontrar otras sensaciones florales, la rosa está tan subida desde el inicio que no te da sensación de que le hayan puesto cítricos o flores blancas que suelen ser un gran acompañante de estos aromas, ni notas frutales que lo acompañen, es muy común en estos años encontrar rosa acompañada de pera para darle jugosidad, sin embargo aquí tenemos una rosa que prácticamente se nota entera desde el inicio, es una rosa joven, la sensación del aroma es una rosa como cuando empiezan a abrirse, que dan la primera, el primer aroma, aroma delicado, bonito, pero ahí está ¿no? y realmente lo que podemos sentir es que lo que es la peonía está alrededor haciendo un conjunto donde la rosa se siente de este modo, tiene sensaciones especiadas que sobre todo las vamos a sentir un poquito a poquito según se relaja el aroma, una pequeña sensación de especia será esta pimienta rosa que le acompaña a la rosa, pero en este caso desde luego es un aroma que se siente muy centrado en la rosa, acompañado de pequeñas gotitas, pequeñas muy muy ligeras sensaciones pero está claro que este perfume, este aroma es para apasionadas de la rosa, yo a mí habiendo probado otros perfumes de Maison Lancôme, creo que es uno de ellos muy sencillo, ya sabéis que a mí la rosa no me entusiasma, sobre todo cuando está tan centralizado el aroma como aquí, ¿de acuerdo? si es verdad como os decía que en otros perfumes de Maison Lancôme nos encontramos aromas un poquito más complejos, un poquito más, con mayor estructura de aroma y aquí está muy centrada en este aroma, a mí no me apasiona, ¿de acuerdo? por lo cual yo puedo decir, si no te gusta mucho la rosa no es tu perfume, si te gusta mucho la disfrutas, te gusta descubrir rosas con distintas tonalidades, las rosas que hacen en distintas casas de perfumerías, pues te puede gustar al probarlo, pero siempre es importante probarlo, porque sobre todo es un perfume muy centrado en la rosa, en este sentido es un perfume que se siente femenino, un perfume de tanta rosa no lo puedes sentir ni unisex ni masculino, independientemente, luego si a un hombre le gusta mucho la rosa, pues puede que sí, pero en principio es muy femenino, desde luego es un perfume que lo puedes utilizar en cualquier época, a mí la rosa más todavía me agobia con mucho calor, pero eso es cuestión personal, con lo cual bueno pues tal vez te puede gustar utilizarlo en cualquier época del año y mi experiencia escuchando opiniones, es que no es juvenil, no porque las opiniones de este perfume, sino que de por sí, algunos perfumes de rosa, si no vienen combinados con un poquito de toque frutal, con un poquito de más frescor, a las personas contra más jóvenes son, les cuesta más llevarlo, o tienen un gusto muy centrado o muy especial en la rosa, que a mí me pasa con, que otras personas les pasa con el nardo, a mí me pasa con el nardo, que me gusta mucho, pero si no te gusta, si no, olvídate, de acuerdo, puede que sea una chica muy joven, le gusta mucho la rosa, le guste, pero si no, en principio no se siente juvenil, sino ya a partir pues de una edad media, veintipico, treinta años en adelante, no, hasta la edad que sea, bueno, es un perfume que es bonito, desde luego no puedo decir otra cosa de esta línea de Maison Lancome, simplemente pues no me entusiasma, porque no está dentro de mis gustos y al fin y al cabo tenemos que dar opinión de todo lo que probamos, por supuesto si lo pruebas y te gusta mucho, no te ha gustado nada, si te gusta mucho la rosa o no te gusta nada, pues cuéntanos qué te parece este perfume, que por supuesto tu opinión es muy importante, nada más amores, un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume, adiós.